I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow I'm back, no I go down Que todo el mundo pueda ver Juntos te estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos te estamos siempre Que todo el mundo pueda ver Juntos te estamos siempre Juntos te estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos te estamos siempre Juntos te estamos siempre Hey, 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 hey Yo quiero hacer el camino por donde voy, eh